3 Rodri, ¿qué necesitó la selección para llegar a obtener un mejor resultado en este partido? Animarnos, creo que lo más importante que podemos rescatar un segundo tiempo que nos animamos un poco más un primer tiempo que por ahí fuimos más ofensivos pero creo que tuvimos una buena reacción animándonos al segundo tiempo tuvimos más llegadas, ya salimos más, tuvimos más el manejo del balón eso fue importante al momento de transitar y hacer las jugadas de ataque así que nada, creo que simplemente faltó animarnos un poco más y creo que la diferencia hubiera sido distinta Han tenido el dominio del balón durante la mayor parte del partido ¿qué se debe corregir para mejorar este funcionamiento? Yo creo que tenemos mucha experiencia y los jóvenes que se están acoplando sepan identificar todo lo que el profe quiere para esta selección y creo que hay un grupo muy bueno que va a sacar esto adelante por ahí obviamente siempre es doloroso no darlo con los resultados pero aún así, como dices, resaltamos que tuvimos muchas llegadas sobre todo el segundo tiempo tuvimos más ímpetu al momento de la reacción y eso es de sorprender y de admirar porque sabemos que a la vuelta de la esquina tenemos otra amistad y queremos seguir mejorando para obviamente llegar y estar a nivel Sí, sí, bastante, bastante creo que como te dije tuvimos una reacción positiva sobre todo comenzando el segundo tiempo al final lo tuvimos a Chile en su arco y creo que eso es en su local obviamente Chile creo que lo sintió bastante y eso es lo que tenemos que resaltar para enfrentar el siguiente partido que es contra Ecuador ¿no? ¿no? Gracias, Juan No